En Guerrero las cosas cada vez se ponen peor, dan la información apenas hace unas horas A través de The Guardian, bueno de Alerta Guardian, perdón que lo diga en inglés Donde informan sobre este delegado de derechos humanos del estado de Guerrero Que pues obviamente estaba haciendo una investigación por supuestos policías ministeriales Que incurrieron en actos ilegales en la zona de Costa Grande Y podría estar esto relacionado a lo que le ocurrió, este asesinato en la comunidad de Yetla Municipio de Coyuca de Benítez Y que podría también estar ligado la investigación que estaba realizando por lo ocurrido a una joven Que fue pues obviamente acosada y pues asesinada por policías Probablemente ese sea el móvil, por ahí él estaba haciendo una investigación Pero habría que checar más a profundidad Por el momento nada más les puedo mencionar lo que dice el Sol de Acapulco Porque es el único que ha mencionado esta nota Hasta el momento que yo estoy haciendo a las 10 de la noche este video Para subirlo a las 11.30 todavía del viernes Asesinaron al delegado en Costa Grande, en esa comunidad de Yetla Alrededor de las 8 de la noche de este viernes 24 de abril El delegado regional de la Costa Grande en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Eliseo Jesús Memije Martínez fue asesinado a balazos junto con su sobrino Tras ser emboscado por sujetos armados en la comunidad de Yetla En el municipio de Coyuca de Benítez Memije Martínez trabajó en la delegación en Acapulco Y hace un año fue trasladado a Costa Chica como delegado regional Se informó que en febrero de este año tomó la delegación en Costa Grande Con sede en Tecpan de Galeana Pero desde enero ya estaba investigando esta situación A policías ministeriales Probablemente en Costa Chica Pero también en lo que estaba pasando en Costa Grande Habría que ver por qué le hicieron ese cambio Aunque pues sí corresponde a lo que estaba haciendo Habría que revisar más esa información De acuerdo con lo informado por las llamadas autoridades El ataque al delegado fue reportado a las autoridades Alrededor de las 8 de la noche del viernes En un acceso que conduce a la comunidad de mención Informaron que el delegado regional Iba a bordo de una camioneta Acompañado de su sobrino Cuando fue emboscado y atacado a balazos Por hombres armados Policías municipales y ministeriales Acudieron al lugar tras el reporte Donde localizaron la unidad donde viajaba Y los cuerpos de Memije Martínez y su sobrino Quien había quedado herido Pero murió minutos después Personal de la Fiscalía Realizó las diligencias de ley en la zona Y posteriormente los cuerpos fueron trasladados Al CEMEFO en Acapulco Para los trámites legales correspondientes También el día de hoy Asesinaron a delegada de pueblos de la sierra En Chilpancingo Están asesinando Amedrentando y amenazando A gente de la Comisión de Derechos Humanos Del Estado de Guerrero Recordar la situación que se está viviendo Tanto en la sierra como en Costa Grande Por grupos narcoparamilitares Tanto del Necho Como de otros Del extirpe de los Viagras Familia Michoacana Cartel de Jalisco Y Cartel Independiente de Acapulco Estos que están detrás De todos estos De estas vejaciones Asesinatos Levantones Amenazas Y también compra De las conciencias Hacia la gente Para que les permitan Pues seguir asesinando A más gente Aprovechándose del COVID-19 Hay que estar al pendiente Compas Porque esto que está pasando En Guerrero También bajo la responsabilidad De Héctor Asfundillo Del Narcopri Que pues obviamente Ha entregado A estos grupos criminales Y ha dejado Que hagan lo que quieran Esto es grave Y el desgobierno federal Que ha hecho La Guardia Nacional Cumple un año Y ni siquiera Ha podido Atrapar a gente importante O hacer investigaciones Más importantes Todo lo que encuentran Ha sido de bajo perfil Que no desarticulan A grupos narcopanamilitares Lamentamos mucho Esta situación También a la delegada De pueblos En Chilpancingo Es grave Lo que está pasando Gravísimo Lo que está pasando En el estado de Guerrero Vamos a informar rápidamente Yo creo que esto También es importante Aprovechando que estamos Checando esta información Sucedió El día jueves A las 11 de la noche Sobre la avenida Las Américas Casi esquina Con calle 5 En esa zona De Chilpancingo Según el reporte Dado por la Secretaría De Seguridad Pública Verdad Que ya saben Para qué sirve La delegada De los pueblos De la sierra Del municipio De Chilpancingo Fue asesinada El día jueves Día de ayer En la colonia Infonavit Ubicada al sur De la capital La víctima Fue identificada Por sus familiares Viernes por la mañana Como Rocío Saray De 44 años Y era abogada Y trabajaba En el ayuntamiento De Chilpancingo Como delegada De los pueblos De la sierra El homicidio Fue reportado A las autoridades Alrededor de las 11 de la noche Del jueves Sobre la avenida Las Américas En la esquina Con calle 5 En la colonia En mención A la altura De la glorieta Y la cancha De básquetbol Policías municipales Llegaron al lugar Y localizaron A joven De unos 25 años Pues Ya Sin vida ¿Verdad? ¿Qué grave Es este asunto Lo que está pasando En Guerrero? También A activistas También A periodistas Que los han estado Amenazando No La verdad Compas ¿Qué grave Es este asunto En Guerrero? De verdad Les dejo la información Saludos Compas Adiós